en youtube aquí aires comentando y yo estoy en un nuevo vídeo y estamos de vuelta con el canal con un vídeo más de blood strike y en esta ocasión regresamos con una serie que me gusta hacer que son las mejores clases de armas y en esta ocasión ha tocado el ak-47 un arma que es muy pero muy buena me encanta usar este arma que la verdad me gusta muchísimo por el daño que tiene por el control de retroceso ha tocado acá no recoy ya que bien pues de acá no recoy nada de retroceso este arma mata muy bien de largas distancias y de medias distancias y verdad que es bastante bastante buena y además el skin que tiene me gusta bastante así que vamos a hacer esta clasecita para que vean y para que revienten esas lobis con este hermoso acá que de verdad que es muy pero que muy bueno así que vamos a empezar a hacer la clasecita poniéndonos el acá que tengo creo que por aquí aquí está bueno vamos a poner el acá en boca nos vamos a poner el silenciador de precisión el último silenciador ya que se que nos da alcance control de retroceso velocidad de las vagas y viene muy bien para largas y medias distancias y que vamos a poner este silenciador en la parte del cañón vamos a utilizar el cañón de texas o de texas como quieras decir la verdad que es el cañón más largo que nos da mayor alcance a mayor velocidad de las vagas control y demás ya que es una acá no recoy para nada de retroceso vamos a usar full recoy así que vamos a utilizar ese cañón ahora nos pondremos en empuñadura la empuñadura vertical alargada ya que es de que nos va a dar muchísimo control además de que nos da control de disparo de la cadera así que con esta arma si nos vienen de muy cerca podemos matar fácilmente con esta arma así que viene bastante bien es muy worth it en la sección de mira ya dependerá de ti cuál te guste más si te gusta más de mirilla por dos que en el game puede ir grabado con mirilla por dos ya que me gusta bastante con mirilla por tres es esta de aquí o con mirilla por cuatro ya la verdad es que cualquiera de estas dos tres miras viene bastante bastante bien tú a que más me guste a que más te parezca interesante y que digas va bien con esta me parece bien con esta pego más de las vagas que con esta otra pues bien tú ya usarás como a ti te guste así que yo voy a poner la por dos va bien a poner por dos y ahora en cuidata pondremos la última ya cuidata yo no voy a pronunciar eso de verdad su hijo ahí dices duco ni idea bro de acuérdate que nos da control de retroceso vertical y horizontal que nos va a dar muchísimo control vale vamos a ser full recoy esta arma no apunta nada de vento de verdad que bastante rápida a más que m4 si es más rápida así que viene bastante bien y en la sección del cargador no ponemos las mayor varias posibles que son 60 así que aquí está el que hace que nos tenemos que hacer vale vamos a repasar en boca sensor de precisión en cañón cañón de texas empuñadura vertical alargada mirilla por dos por tres o por cuatro ya que te guste y la cuidata está que no da control vertical a ver si está ya dije que no iba a pronunciar eso intenté pero no sé si me salió y el cargador de tambor de 60 cartuchos este cargador viene bastante bien para que nos dé muchas vagas podemos matar uno dos incluso hasta tres con un suave cargador viene bastante bien y ahora el camuflaje que más me gusta destaca que es este de aquí vale vamos a ponerse el camuflaje de geometría acá con este geometría y ahora tenemos una acá que revienta muchísimo de verdad así que pues nada chicos espero que les guste el gameplay y la verdad que muchísimas gracias por todo ese apoyo que estoy recibiendo comentarios de likes y demás suscripciones suscríbete si no te has suscrito para que veas más vídeos dale a la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo así que los dejo con la partidita comparte para que más gente ve este vídeo y se haga más conocido y youtube recomiende este vídeo así que ahora sí me callo un mes y a darle con ese gameplay nos vemos hasta el próximo vídeo bye bye no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ven hasta aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí hay un vehículo! ¡Suscríbete! 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 Un tipo de fluido La zona segura sea redefinido Un tipo de fluido 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!